Después de pasar una dura temporada y un verano difícil con la selección nacional, he vuelto a mis estadísticas y cada día me siento físicamente mejor. Creo que estaré perfectamente para el comienzo de la temporada dentro de 10 días. Estoy contento por el último partido porque hice un buen encuentro. Aunque ahora la victoria no sea lo más importante, vamos mejorando. Estoy contento de mi aportación en el primer partido en casa y espero continuar así. Espero que continúe así. Para mí creo que tenemos un equipo con mucho talento, especialmente en la ofensión. Cada partido es diferente porque tenemos un ritmo distinto para cada jugador. Pienso que cuando comencemos con los partidos que importan, todos estaremos ahí porque tendremos mayor experiencia y sabremos lo que hay que hacer. Para mí siempre es bueno jugar un derbi. Este partido contra Gran Canaria es muy importante para nosotros. Sabemos que es muy difícil ganar porque pocos lo han hecho allí. Esto es para nosotros una motivación extra. A mí personalmente me encanta jugar este tipo de partidos. Ya he jugado un olimpíacos panapinaicos o un Pauco Aris y un Bilbao Basconia. Y ahora me toca este nuevo derbi, que para mí es una de las cosas más emocionantes que puedo hacer en mi trabajo. Los aficionados tendrán ilusión de que lo hagamos bien y nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible para al final estar orgullosos y que podamos traer para todos la primera victoria de la temporada.